Hoy estaremos hablando de una hermosa modelo de moda en el ámbito profesional, me refiero, una modelo que tiene un portafolio como perfil para empresas y marcas de prestigio. La modelo sobre la cual hablaremos se llama, Amanda Allen, una hermosa joven de 27 años de edad, que trabaja profesionalmente en la industria de la moda. Su belleza y profesionalismo le ha llevado a colaborar con grandes diseñadores, y formar parte de una agencia de modelo llamada Dorothy, una empresa de moda con sede en Miami, Florida, Estados Unidos. Entre algunos datos sobre su portafolio de moda y biográficos tenemos, Amanda tiene una altura de 5 pies 9 pulgadas, una modelo de buen porte para la industria. Ella tiene pelo rubio, color de ojos verdes. Otros detalles importantes como detalles de su cuerpo y ropa. Amanda tiene una talla de cintura de 40D, 38D y 36D, de medida de cinturas 36 pulgadas, y viste una talla 14, medida de caderas de 46 pulgadas, zapatos 9.5. Es una de las modelos más bellas del portafolio de Dorothy. Amanda aparte de ser modelo, también es influencer de redes sociales. En la actualidad cuenta con un Instagram y una cuenta con casi 3.000 seguidores, porque tan pocos seguidores. La modelo mantiene su perfil privado y en general sus aceptaciones son solo por medio de aquellas empresas y personas que de un modo o tres están vinculados con la moda y su trabajo. Por el trabajo que desarrollamos tenemos la suerte de formar parte de su Instagram. En el grupo de las modelos profesionales, o mujeres profesionales en esta industria solo puede tener un acercamiento de dos formas. O eres diseñador o diseñadora, o eres una empresa que tiene servicio de estos portafolios de modelos. Nuestro acceso a su perfil se da un poco más por el trabajo que desarrollamos con diferentes empresas en la investigación de datos, y por trabajar también en un proceso de moda plus SICE. La modelo tiene las características de una mujer promedio, si bien no es delgada pero tampoco es una mujer talla grande, la altura es todo de una modelo de perfil clásico. Si te gustan nuestros datos sobre moda y biografías de modelos, por favor suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna actualización en el futuro. Un cordial saludo a todo mi público en general, y un cariñoso saludo a Cecilia hasta Chile. Muchas gracias por formar parte de nuestro contenido. Abrazos para cada uno y una de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!